Lo que nunca pensaste está por ocurrir, Lacoste reemplazará a su cocodrilo. El cocodrilo Lacoste es uno de los logotipos más emblemáticos del mundo, exhibido con orgullo en sus famosas playeras durante los últimos 85 años. La historia detrás del cocodrilo rinde homenaje al fundador, René Lacoste, quien se ganó el apodo gracias a su tenacidad en la cancha de tenis. Por primera vez en la historia de la marca, Beck, su agencia de publicidad, propuso un cambio de logotipo. Sin embargo, no estamos hablando de un cambio permanente, sino de un llamado a la acción, en el que Lacoste pone el dedo en la llaga sobre el estado global de la biodiversidad y los derechos de los animales. El cocodrilo Lacoste cederá su hábitat a 10 animales amenazados en una colección de playeras de edición extremadamente limitada. Beck ha establecido una asociación entre Lacoste y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IGN. Durante 70 años, la Unión ha sido la autoridad mundial sobre el estado del mundo natural y las medidas necesarias para salvaguardarlo. A través de su asociación SOS, Saviour Especies, la que coordina proyectos de primera línea en todo el mundo para ayudar a garantizar la supervivencia de las especies amenazadas, sus hábitats y las personas que dependen de ellas. Lacoste y Beck trabajaron en estrecha colaboración con los expertos de Legum para definir y seleccionar 10 especies amenazadas, cuyos animales han sido diseñados por el estudio Lacoste para crear los logotipos, adoptando exactamente el mismo enfoque de bordado que el histórico cocodrilo. Con esta campaña, Lacoste y Beck inician una alianza de tres años entre la marca y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.